Hola a todos, en este audio video vamos a trasladarnos hasta Australia y vamos a conversar acerca de Uluru, o como se conoce en inglés, Irish Rock. Para los aborígenes australianos, estas montañas están formadas por los cadáveres de los hombres serpientes que refulgen al sol en memoria de un tiempo anterior a los seres humanos, el tiempo del sueño, en que otros seres vagaban por la tierra. El Uluru es un lugar mágico para los nativos que fue rebautizado por los colonizadores blancos como Irish Rock. Se trata de una inmensa mole de arenisca que se eleva como un monolito en el corazón desértico de Australia. Tiene una altura máxima de 335 metros sobre la superficie del desierto y su perímetro total es de 9 kilómetros. Por su carácter sagrado, los aborígenes piden a los visitantes que no escalen la roca, un ruego que suele ser pasado por alto por los ávidos geólogos y alpinistas. Esta formación rocosa recibe el término geológico de Inselberg, vocablo del alemán que significa montaña-isla. El Uluru emergió hace 500 millones de años, aunque la mayor parte de su volumen está enterrada como un iceberg en un mar de arena. Además de su insólita presencia en medio de la planicie, esta roca monumental cambia de color según la posición del sol, naranja radiante al amanecer, color óxido por la mañana, ámbar al mediodía y carmesí a la hora del crepúsculo. Los primeros hombres blancos que descubrieron la roca fueron Ernest Giles y William Goose, en el curso de una expedición en 1870. Recibió el nombre inglés en honor al primer ministro australiano Henry Ayers. Para los aborígenes australianos, cada grieta o saliente del Uluru tenía un significado concreto. Las manchas de humedad laterales eran la sangre de los venenosos hombres serpiente, que fueron derrotados en una batalla que se libró en el tiempo del sueño. Los orificios de la roca eran los ojos de un enemigo muerto, y un saliente representaba la nariz de un antepasado que duerme eternamente. ¿Pero qué es este tiempo del sueño, como se hace referencia por parte de los aborígenes australianos? Lo cierto es que la visión del mundo de los aborígenes australianos contempla dos tiempos distintos que se complementan entre sí. El tiempo cotidiano y el tiempo del sueño, o también llamado alchera. En este tiempo mágico, la tierra estaba en proceso de formación, y héroes medio humanos y medio animales realizaron toda clase de viajes y hazañas, lo que incluía la creación de ríos, pozos y manantiales. Una vez cumplida la creación, los espíritus ancestrales se ocultaron en el interior de la tierra y tomaron las formas de la naturaleza, animales, plantas, montañas, ríos. En el tiempo del sueño, la serpiente arcoiris despertó de su letargo y empezó a recorrer la tierra, desatando lluvias que llenaron ríos y lagos. Cuando introdujo la nariz en el suelo, levantó montañas y valles. Acto seguido, despertó a los animales y, por último, a los humanos. La serpiente sagrada les advirtió que sólo debían tomar de la tierra aquello estrictamente necesario, ya que de lo contrario serían castigados. Este animal mítico está representado a través del ditjeridú, el instrumento aborigen australiano, construido a partir de una rama de árbol vacía que mide un metro y dos metros y medio. Pero el tiempo del sueño no se, en este caso, circunscribe únicamente al pasado, ya que desde el presente es posible visitarlo a través de ritos chamánicos. Respecto al origen mítico del Uluru, la leyenda cuenta que una tribu de hombres serpientes venenosos quiso exterminar a los hombres serpientes no venenosos. Estos últimos fueron ayudados por Bulari, la madre tierra, que para aplacar a los atacantes exhaló una nube letal. Los cuerpos sin vida de los hombres serpientes venenosos acabaron formando el Uluru. Vamos a hablar ahora acerca de las pinturas sagradas que encontramos en este sitio. La mayor parte del monolito de Arenisca se encuentra bajo tierra, hasta 6 kilómetros de profundidad, como un inmenso glaciar a la deriva en las arenas del desierto. Sin embargo, lleva tanto tiempo enraizado en ese lugar que la lluvia y el viento han erosionado su superficie, dando lugar a numerosas cuevas. En ellas, los aborígenes han representado sus mitos de la creación, sucesos relacionados con el tiempo del sueño, y han pintado seres misteriosos rodeados de secretos, muchos de los cuales todavía viven en ese lugar y lo protegen. Se habla de turistas que se han llevado piedras de ese lugar y las han devuelto por correo, perseguidos por una extraña mala suerte desde el momento del robo. Entre las cuevas importantes destacan la de las calaveras y la cercana cueva de Mala, donde reciben su iniciación los muchachos del lugar que son pintados de ocre en la roca plana de la entrada. Hablaremos ahora acerca de los olgas. Además del monolito conocido como Uluru, o en inglés Ayers Rock, las únicas formaciones montañosas en muchos kilómetros a la redonda son el monte Connor y los olgas, un macizo formado por diferentes picos redondeados conocidos como Katathuta en lengua aborigen, que significa muchas cabezas. En total, son más de 30 elevaciones redondeadas que brotan del desierto. La más elevada es el monte Olga, que da nombre al grupo, con una altura de 546 metros y hogar de la serpiente Guanambi. Este lugar fue descubierto por los hombres blancos en 1872. Hasta aquí con este podcast sobre el monolito Uluru, conocido también como Ayers Rock en inglés, en Australia. Gracias a todos por la atención y hasta el próximo podcast.